Cero el derbi, Carrasco que lo mira, firme a Lunin, a ver Lunin, que hoy tuvo la oportunidad de ser titular, Carrasco, a tu derecha, a ver, toma distancia, 5, 6, 7, 8 pasos, a la derecha de Lunin, a ver, ahí va Carrasco, para mí empatía cruzado, ahí va Carrasco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma del frasco, Carrasco! ¡Toma del frasco, Carrasco! ¡Gol! 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 ¡De la Leti, de la Leti, de la Leti, del Atlético de Madrid, Gianni Carrasco abrió el pie derecho, cuando Lunin se tira hacia su derecha, define, Carrasco, 40 de la primera parte de penalti, el derbi es de la Leti, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0, Gianni Carrasco de penalti. ¡Gol!